Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal de salud natural. Un óptimo consumo de potasio es determinante para muchas funciones del organismo. Acá te contamos cual es su importancia, que alimentos son ricos en este mineral y para que sirve el potasio en el cuerpo humano. ¿Te interesa? No debes de ver este video hasta el final, así que quédate con nosotros. El potasio es un mineral esencial para que el organismo alcance un buen equilibrio integral. Es el tercer mineral más abundante en el cuerpo. Está presente en muchos alimentos de consumo regular y también se considera un electrolito, ya que cuando se disuelve en agua produce iones cargados positivamente. ¿Por qué es tan importante el potasio para el organismo? Se cree que un 98% del potasio se encuentra en las células. De esto, un 80% está presente en las células musculares, mientras que el 20% se distribuye entre el hígado, los huesos y los glóbulos rojos. Por tanto, es determinante en muchos procesos del organismo. No olvides dejarnos un comentario, siempre lo leemos todos y en agradecimiento te daremos un corazón rojo y un like. Riesgos del exceso o falta de potasio La falta de potasio, conocida como hipopotasemia o hipocalemia, es la consecuencia de una dieta pobre en este mineral que no es frecuente, pero sí que existen ciertas situaciones en las que podría darse un nivel bajo de este mineral. Las causas más comunes son diarreas y vómitos persistentes, el abuso del uso de laxantes y diuréticos y la enfermedad renal crónica. Por otro lado, las dietas demasiado estrictas y sin control y los trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia, también pueden conducir a un déficit de potasio. Los síntomas más comunes que produce la escasez de este mineral son el estreñimiento, la debilidad muscular, la taquicardia, la fatiga, la hipotensión y el hormigueo. El exceso de potasio en la sangre, conocido como hiperpotasemia o hipercalemia, puede causar alteraciones cardíacas y renales. Este fenómeno puede deberse a una insuficiencia renal, a infecciones o a la toma de algunos medicamentos. Es especialmente perjudicial en caso de haber sufrido un ataque al corazón. Alimentos ricos en potasio Se puede obtener potasio al consumir los siguientes alimentos Cereales integrales, leguminosas como las alubias o frijoles, soja o soya y las lentejas. Hortalizas como el brócoli, las coles de eurosela, la coliflor, los tomates, la patata, las acelgas, la espinaca, la zanahoria, la remolacha o la calabaza. Encontramos potasio también en hierbas y especias como el eneldo, el azafrán, el pimentón, el estragón y el orégano seco. También encontramos altas cantidades de potasio en las algas desecadas, entre las que más sobresale el alga kelp, deshidratada. En las frutas especialmente en los cítricos, los plátanos frescos, uvas, sandías, manzanas rojas, fresas, granadas, higos y los kiwis. La leche, el yogur, el maní, el coco, las avellanas y las nueces también son excelentes fuentes de potasio, al igual que las almendras, las pipas de girasol y los piñones. También encontramos potasio en todas las carnes rojas y el pollo, así como en pescados como el salmón, bacalao y las sardinas. ¿Cuántos gramos de potasio se debe consumir al día? Las necesidades diarias de potasio varían según algunos factores, incluyendo los genes, el estado de salud y nivel de actividad. Ante esto, diversas organizaciones de la salud han recomendado consumir al menos 3500 mg por día a través de los alimentos. Antes de continuar me gustaría decirte que si te gustan los remedios caseros y en general temas de salud, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas todos nuestros consejos y recuerda darle like a este video. ¿Para qué sirve el potasio en el cuerpo humano? El potasio es un mineral elemental en nuestro organismo, debido a que realiza funciones básicas como la regulación del agua dentro y fuera de las células. Así, junto al sodio y el cloro, el potasio es fundamental cuando buscamos una buena hidratación. De esta forma, tras un esfuerzo físico de larga duración, en el cual hemos perdido no solo líquidos sino también electrolitos por sudar, es fundamental beber agua junto al potasio y otros minerales si queremos recuperarnos adecuadamente y prevenir entre otras cosas calambres musculares. Con el deporte se producen más pérdidas en parte porque con el sudor se elimina potasio, pero también porque es necesario para la síntesis del glucógeno muscular y hepático. El potasio es fundamental para los procesos de contracción y relajación de los músculos, tantos voluntarios como nuestros bíceps o cuádriceps, como aquellos que se contraen de manera espontánea, como el corazón. De allí que para cuidar la salud cardíaca y para prevenir la hipertensión, también sea fundamental cuidar los niveles de potasio en nuestro cuerpo, pues la falta del mismo puede ocasionar desde debilidad muscular y fatiga hasta problemas cardiovasculares severos. El potasio es necesario para el correcto metabolismo de la glucosa y la disminución del mineral en sangre ocasiona una reducción en la secreción de insulina, como señala un estudio publicado en 2010. De allí que adecuados niveles de potasio se consideran un factor importante para reducir el riesgo de diabetes tipo 2. Asimismo, el potasio se requiere para transformar glucosa en glucógeno y una vez más, por ello es fundamental para deportistas. Por otro lado, por su intervención en la síntesis de proteínas y por favorecer un adecuado pH en el organismo, los niveles adecuados de potasio contribuyen en la conservación de la materia ósea. Una dieta rica en potasio puede ayudar a prevenir la osteoporosis, una condición asociada con huesos débiles. Muchos estudios han demostrado que las dietas ricas en potasio pueden disminuir la presión arterial, especialmente para las personas con presión arterial alta. Estudios han descubierto que tener una dieta alta en potasio te permite prevenir un derrame cerebral. El derrame cerebral sucede cuando no hay flujo de sangre al cerebro. Las personas con una condición de sensibilidad a la sal pueden experimentar un aumento del 10% en la presión arterial después de comer sal. Una dieta rica en potasio puede eliminar la sensibilidad a la sal. Varios estudios han demostrado que una dieta rica en potasio puede reducir el riesgo de accidentes cerebrovascular en un 27%. Las dietas ricas en potasio están asociadas con un riesgo significativamente menor de cálculos renales que las dietas de bajo contenido en este mineral. El potasio se ha usado desde hace mucho tiempo para tratar la retención de líquidos, una condición que ocurre cuando se acumulan líquidos en exceso dentro del cuerpo. Una dieta alta en potasio puede ayudar a reducir la retención de líquidos al disminuir los niveles de sodio en el cuerpo y aumentar la producción de orina. Otros beneficios del potasio en nuestro organismo Junto al fósforo, el potasio es de gran ayuda a la hora de transportar el oxígeno al cerebro. Junto a otros minerales como son el calcio y el sodio es de gran ayuda para que se normalice el ritmo cardíaco. Ayuda a la hora de mantener el equilibrio ácido alcalino. El potasio estimula los movimientos del intestino, colaborando en la eliminación de los desechos orgánicos. Ayuda a que se combata la fatiga. El potasio es esencial para el correcto crecimiento del organismo. Recomendaciones Como hemos visto, la función del potasio en el cuerpo humano es vital. De hecho, es uno de los minerales más importantes de nuestro organismo. La función del potasio en el cuerpo humano para regular las señales nerviosas, las contracciones musculares y equilibrar los líquidos de nuestro cuerpo son básicas para la vida. Dada la importante función del potasio en el cuerpo humano, una dieta rica en potasio puede ayudarte a reducir problemas graves como la posibilidad de sufrir un derrame cerebral, el desarrollo de cálculos renales, la osteoporosis, la retención de líquidos y la presión arterial alta. Para obtener tus necesidades diarias de potasio, consume alimentos ricos en potasio como los que hemos visto anteriormente. Si te gusto el video no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video. Espero que sea de alguna utilidad para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad.